Estas son historias de los locos por Jesús, historias que deben ser contadas, historias de aquellos que nunca negaron a Cristo, esta es la voz de los mártires, estas son historias de locos por Jesús, sus historias deben ser contadas. No estuvo dispuesta a pagar el precio. Natalia Lazareva, Rusia, alrededor del año 1970. Los comunistas sostuvieron dos fotos frente a Natalia. Una era de Aida Skripnikova en sus años de belleza juvenil como estrella de cine. La segunda foto mostraba el terrible efecto de la vida en la prisión soviética. La hermosura juvenil de Aida se había desvanecido. Ahora sonreía con labios secos y cortados y un rostro pálido. Parecía una anciana. El contraste entre las dos fotos era tan abrumador que Natalia tuvo que desviar la mirada. Natalia, la creadora de una revista clandestina de la iglesia rusa, había estado encarcelada anteriormente. Cuando la dejaron en libertad comenzó a imprimir la revista nuevamente, pero en secreto, y la arrestaron otra vez. En esta ocasión la sentencia podía ser cedera. Entonces los comunistas le mostraron la foto de Sadunite, una joven monja católica, seguida de otra foto mostrando su triste y monótono rostro al ser puesta en libertad. Le mostraron una foto de Vilchinskaya, quien a los 21 años de edad había perdido todos sus dientes y todo el cabello debido a la mala alimentación y a la falta de sol, mientras estuvo confinada en su celda y trabajando en campos de trabajo forzado. Esto es lo que te espera, le dijeron a Natalia, a menos que cooperes con nosotros y denuncies a todos tus colaboradores. A fin de salvar su propia belleza física, Natalia dio a los comunistas los nombres de 50 cristianos. Natalia puso a sus colaboradores, miembros de la iglesia clandestina, en riesgo de ser encarcelados y torturados, a pesar de su colaboración, la sentenciaron a seis años de cárcel. Natalia se olvidó de María Magdalena, cuyas lágrimas regaban el maquillaje por sus mejillas, mientras ungía los pies de Jesús con un carísimo perfume y usaba su propio cabello como paño, con el cual regaba el perfume. Ella se olvidó de María, la madre de Jesús, con el corazón quebrantado y llorando al pie de la cruz. Estaba más preocupada por el sufrimiento de su hijo que por su apariencia personal. También se olvidó de Jesús, el más hermoso de todos, con su rostro hinchado por los golpes y manchado de saliva, su cuerpo temblando por la fatiga y sangrando por todas partes, quien sacrificó su apariencia personal hasta el punto de no tener parecer en él ni hermosura, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cuán importante es la apariencia física en su vida comparada con las cosas que verdaderamente importan en el espíritu? Gracias. 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 Gracias.